Comienza el verano, la temporada de baños y por lo tanto la disposición al sol. Ahora más que en cualquier otra época del año tenemos que tener muy presente la protección solar, tanto facial como corporal, y para ello los expertos nos asesoran. Siempre debemos de tener en cuenta la protección solar porque el sol está siempre, verano, invierno, y no debemos de descuidarla, pero especialmente en verano debemos elegir una protección solar sobre todo adecuada a nuestro fototipo, porque es verdad que hay muchísima gente que quiere broncearse rápido y tiene que tener en cuenta el fototipo de cada uno. Entonces en función de eso podemos ir eligiendo cremas y luego ya aparte texturas y todo, pero sobre todo qué mínimo de protección debes de tener en cuenta para tu tipo de piel. La protección no es total para toda la jornada, hay que repetir la aplicación varias veces a lo largo del día y tener en cuenta, aunque tengamos una piel morena, que hay que aplicar como mínimo un factor 15. Y sobre todo además la reposición del solar, es decir, tú te puedes poner una protección bajita porque igual tienes un fototipo de piel que te permite una fotoprotección bajita, pero si te bajas a la playa media hora no es lo mismo que si te bajas tres horas. Entonces hay que reponerlo cada dos horas y tener en cuenta si te bañas, si es resistente al agua, si te estás poniendo camisetas quitando, si puede eliminarse el protector. Los niños normalmente están en la arena jugando en la playa, en la piscina se bañan continuamente, que sí que es cierto que son la mayoría de los pediátricos resistentes al agua, pero tienes que tener en cuenta también un poco, pues eso, reponer. Existen gran cantidad de formatos en el mercado, incluso algunos de fácil aplicación y para quienes quieren evitar el contacto con las cremas. Sobre todo niños, adolescentes, hombres en general, no les gustaban los fotoprotectores porque tenían una textura muy densa. Y por ejemplo en personas, en cremas faciales, personas con granitos, rehusaban mucho los protectores porque eran texturas demasiado vastosas. Ahora ha cambiado muchísimo. Ahora hay texturas de todo tipo, incluso texturas invisibles. Hay texturas, por ejemplo, que incluso para reponer, que en mujeres o en deportistas, que me refiero a mujeres porque vas maquillada y te puedes reponer, hay brumas que hacen una fotoprotección exactamente igual que si te aplicaras la crema, pero es muy sencillo, haces un zigzag con la bruma y se adhiera la piel y ya estás protegida igualmente. Hay quien acude a comprar su protección solar con las ideas claras y quien se deja asesorar por los profesionales que pueden ofrecernos el producto ideal según nuestras necesidades y preferencias. Hay mucha gente que viene ya con las ideas claras porque las influencers, internet, TikTok, en fin, vienen ya con las ideas muy claras. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, vienen y hay cremas, por ejemplo, sobre todo cuando eliges una facial. Si además de una protección solar quieres también una antiedad o con color o algo, sí, tú vienes con más o menos las ideas claras, pero puedes elegir más cantidad de cosas en un mismo producto que a lo mejor no venías con esta idea. Entonces hay sí mucha gente que viene y compra, pero hay mucha gente que compra ya en función de la idea que tiene, pero más personalizada lo que necesita con nuestro asesoramiento. En crema, gel o bruma hay que tener muy presente que no debemos exponernos al sol, sobre todo en estos meses de altas temperaturas, sin antes protegernos.